Venga va Vale, se acaba de... ahí, stretch, vale Venga va Ya Venga vamos Maravilla, 50 MB por segundo Ay, ay, ay Venga va Como se nota Vale, su portada Vale, muy buena rematada ahí al mundo Venga, venga, vamos Hostia, sí que ha rebotado esto Hostia Madre mía Sí, sí, no Oye, vamos a tener que prohibir los saltos Porque aquí hay mucho saltarín ya por aquí que domina demasiado Aquí hay mucho que domina los saltos que no vea No, 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 no Eso que no estoy yo Eso que no estoy yo Si tú tuvieras tú entonces ya, bueno Bueno Nos metías aquí cagolea Aquí tenéis al campeón del Rocker League Yo también hasta se hace el freestyle Al campeón del Rocker League tenéis aquí en la sala Ay, que me la habéis quitado Profesional yo también Ay, madre mía Darle una vez a la pelota es un milagro aquí Qué barbaridad Venga, 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 va, va Eso tiene que ser gol Eso tiene que ser gol Ay, me ha cogido mal Fuera Despejad Venga, venga, va Venga, que este partido va a ser el emocionante Ay Por supuesto, aquí hay mucho saltarín por aquí Joder, que si hay saltarín Madre mía Si aquí hay un dominio que no vea El síndrome del canguro Venga, venga, venga Mira, mira, mira Ay, ay Joder, macho No, eso va para la portería No, 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 no Buena, buena, buena No, lo que veo es que hay mucha paloma Mucha paloma por aquí Fuera Bien, 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 bien Venga, venga Prepararse, prepararse para rematar No, ala Casi, casi Casi, pero no Eso entra, eso entra, eso entra, eso entra, eso entra Sí, señor, buena Muy buena Vale, hop Muy buena Estaba defendiendo ahí Muy buena Oye, abuelo Buitre Dígame ¿Puedes poner el nombre? M mayúscula A minúscula ¿Pero dónde? En buscar amigos Es que hay un amigo que quiere que le invite Pero yo no puedo Pero es que está llena Estamos totalmente llenos ahora mismo No se va a poder unir de todas formas ¿No ves que somos cuatro en cada equipo? A no ser que alguno quiera cederle el puesto Yo ya ahí no digo nada Uy, uy Con arenas móvil Yo Yo no digo nada ¿Dónde queda Roblox? Yo lo dejo ahí Es que hay bastantes Yo no me quería que iba a haber Ay Que iba a haber tantos en el Rocket League Vamos Tú estás grabando ahora, por cierto Sí Estoy grabando este partido Venga, va, va Ahí está ¡Y despejo! Ahí está Muy buena Salvada Me la has quitado Ahí, ahí, ahí Pero no creáis que siempre está grabando Ahí va Ahí va Uy, otra vez me la has quitado Era mi esperanza ese gol Eso era gol No, fuera Fuera la pelota Bueno, eso sí Despejar se me da muy bien Faltar quizá no Pero despejar ¡Wow! No, he fallado He fallado He fallado He metido la pata No, no ¡Ey! Madre mía Tengo ya en mi turn Un dolo de cuello De tanto mirar para arriba ¡Fuera! ¡Hostia! Me habéis destruido ¡Madre mía! Sí, que me ha venido Madre mía ¡Qué manía! Me tenéis manía ya ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Buena! ¡Buena, buena! No te tengo manía Es que iba a marcar y te has puesto Muy buena, muy buena Bueno, esto es la venganza La venganza de antes La golea que no habéis dado No estamos ahora No estamos vengando ¡Hostia! ¡Otra vez me habéis destruido! ¡Madre mía! Venga, venga, va Diez segundos Diez segundos Venga, venga ¡Ah! ¡Ay! ¡Buena! Vale, perfecto Con nada Hemos ganado Sefi me invita De perfecto ¡Ay, no te vayas, cabrón!